Cuando menos yo esperaba volver De repente en mi mirada pareciste eras tú Fue tu cara, tu cuerpo, tu alegría o tu mirada Que me llenaron de luz Cuando todo en mi alma solo era tempestad Cuando todo lo que hacía yo solo era maldad Tú llegaste, me sacaste, del infierno me libraste Hoy nada más soy de ti Es que tú entraste en mi vida, todo cambiaste en un instante Es que tú entraste en mi vida, con un cariño para amarme Es que tú entraste en mi vida, me das valor para acompañarte Es que tú entraste en mi vida, hoy nada más quiero Por siempre amarte Y verás que un día cuando nuestros cuerpos ya estén cansados Y nuestro cabello se cura de blanco Voy a tomar tu mano y te diré Viste como si eras el amor de mi vida Cuando menos yo esperaba volver a ver la luz De repente en mi mirada pareciste eras tú Fue tu cara, tu cuerpo, tu alegría o tu mirada Que me llenaron, cuando todo en mi alma solo era tempestad Cuando todo lo que hacía yo solo era maldad Tú llegaste, me sacaste, del infierno me libraste Hoy nada más soy de ti Es que tú entraste en mi vida, todo cambiaste en un instante Es que tú entraste en mi vida, con un cariño para amarme Es que tú entraste en mi vida, me das valor para acompañarte Es que tú entraste en mi vida, hoy nada más quiero Por siempre amarte Música 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 Música